Siete personas fueron capturadas por las autoridades del Magdalena Medio, al parecer integrantes del Frente Edgar Amilcar Grimaldo del Ejército de Liberación Nacional ELN en una operación coordinada con tropas del Ejército Nacional, la Policía Nacional e Interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación de forma paralela en la zona rural de los municipios de Remedio Yondó en Antioquia y Barranca Bermeja. En la zona rural de Yondó y de Remedios, Antioquia, donde se logró, mediante órdenes de allanamiento, seis en total, hacer siete capturas. Entre estas siete capturas hay dos mujeres. Destacar allí una persona que se había delinquido en las filas y se había destacado como radista. y estaba igualmente en la lista y en el cartel de los más buscados, alias Joan. Según las autoridades, las siete personas fueron capturadas mediante una orden judicial emitida por los delitos de concierto para el inquirrebelión y extorsión a quienes se les halló en su poder material de guerra como un arma corta, arma larga, cartuchos y proveedores, un radio de comunicación e información de importancia para la inteligencia militar. Ellos básicamente eran la línea de información como red de apoyo al terrorismo, a recoger información de qué personas podían extorsionar, recoger esta información y en algunas oportunidades elementos materiales que requería la organización. Estamos efectuando operaciones en coordinación con nuestro ejército de la Brigada 14 precisamente para cerrarles el paso y no permitirles su accionar en la región ni contra los comerciantes ni los ganaderos del municipio de Yondó y Remedios. Con esta operación, según las autoridades, se da un duro golpe a esta estructura claylink en la región del Magdalena Medio. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.